Bueno, gracias a la operatividad de la Policía Nacional, de la CIGIN, de la Cuadrante y del Comando de la Policía del municipio de Chía, Secretaría de Gobierno y el Ejército Nacional, han sido recuperados tres automotores en el municipio de Chía. Una camioneta que había sido hurtada en la ciudad de Bogotá y fue recuperada en el municipio de Chía, y un vehículo Logan y una moto robada, hurtada en el municipio de Chía, recuperada en el municipio de Chía. Un vehículo gemeliado y dos que fueron encañonados en vía pública en el municipio. Recomendación, tener cuidado y algunas sugerencias que nos va a dar la Policía Nacional frente al robo y a la modalidad de automotores en el municipio. Tres vehículos recuperados en la última semana por parte de la Policía Nacional en el municipio de Chía. Muy importante, todas estas capturas, todas estas recuperaciones de elementos hurtados se hacen gracias a las denuncias. Denunciemos, muchas veces nos da de pronto pereza por lo dispendioso que se convierte en las denuncias. Muchas veces algunas autoridades no las reciben de manera oportuna, pero el esfuerzo nosotros como ciudadanos también nos permite a nosotros como autoridades tener y hacer un seguimiento a las diferentes conductas que se vienen adelantando del municipio de Chía. La seguridad es un reto, es un trabajo constante y sobre todo es un trabajo mancomunado entre la comunidad y las entidades de seguridad del municipio de Chía.